...de ser reconocimiento de la corona española como caballero de la Real Efigie. Y este hombre fungió aquí, donde estamos nosotros esta noche, en el plantaje, con propiedades que se extendían hasta los predios de lo que ahora conocemos como Bayabón. El templo, voluntad e inteligencia fueron parte de los atributos de Miguel Enrique. El historiador Guillermo Baralt, en su libro Esclavos Rebeldes, presenta ejemplos de esta gran valentía y carácter que tenían nuestros negros. Veamos, escuchemos la historia de la sublevación de esclavos en la isla. Durante los siglos XVIII y XIX, dedica a Baralt un capítulo a la ciudad de Coabaja. Para dicha época, Coabaja se había convertido en una de las regiones a su manera más importante de la isla. ...de una referencia de Baralt al libro Panorama Histórico de la Agricultura de Puerto Rico, de Juana Gil Bermejo García, publicado en el 1970 por el Instituto de Cultura. En relación a las haciendas de Coabaja, menciona al plantaje, que para el año de 1843 pertenecía a los irlandeses de apellido Quinlan, y se presenta a dicho señor Quinlan como ejemplo de los ingleses, que dieron considerable impulso a la economía azucarera de esta isla. Por los próximos años, del 1813 al 1818, la producción de azúcar del partido de Coabaja continuó su marca hacia el 20. Y aquí la palabra partido no tiene nada que ver con la política. Partido se refiere a una división territorial. Cito, la caña era el fruto que más prosperaba. Pedro Tomás de Córdoba, en sus memorias, dice de Coabaja, los guerreros de esta jurisdicción son los más productivos de la isla y sus hermosas vegas o amadas de caña ofrecen una riqueza inmensa al cañón, aumentándose mucho en siembra de esta planta. ¿Cuántos se sienten orgullosos al escuchar eso? Cierra la cita. Apunta para él, que tanto para Tomás de Córdoba, como para el también historiador Rayo Diego Abad, el azúcar por la mejor calidad en toda la isla se producía ¿dónde? En toda baja. En toda baja, exactamente, muy bien. Otro motivo, otro motivo para sentirnos bien orgullosos. Bien, parafraseando ahora a Varal, para la década del 1820, el plantaje tuvo un nuevo propietario, el también estadés Enrique Puig. Juntos hermanos convirtieron a el plantaje en la hacienda de mayor producción. Para el 1829, Enrique Puig era el mayor contribuyente al tesoro público de toda baja. Para los años 1842 al 1843, encontramos a un tal Juan Landrón, desempeñándose como alcalde y administrando otras haciendas, entre ellas al plantaje, que era para ese tiempo una de las más grandes de toda toda baja. Mientras más grande la hacienda, mayor el número de esclavos. Muchos de ellos preferían suicidarse a vivir bajo las condiciones de sometimiento absoluto a la voluntad de otros. La dinámica social de la vida en las haciendas era muy variada y muy sufrida para la mujer esclava, sometida a los deseos de su amo. Toda baja tuvo una parte considerable de participación en las sublevaciones de los esclavos. Me pareció pertinente leer este relato breve como refutación a uno de nuestros mitos del puertorriqueño dócil y el amo benévolo y como testimonio de parte de la dinámica social que se dio aquí, donde estamos ustedes y yo. Hoy, en pleno siglo XXI, las ruinas de la capilla, lo único que queda de la inmensa hacienda del plantaje, tras de pasar siglos de historia y por las manos de muchos dueños, representa un tesoro de experiencias humanas que conforman parte vital, no sólo del patrimonio de toda baja, sino de la historia económica, cultural y social de Puerto Rico. Y señores, de la historia económica, social y cultural de todo el Caribe. Tras siglos de vivencias, esta ruina, que en un tiempo se utilizó hasta como una vaquería, se convirtió en protagonista de quienes sí la defendieron. El Comité de Tobajeños en contra del gasoducto, junto al pueblo puertorriqueño unido, triunfó en la lucha contra la amenaza real e insistente de la implantación del gasoducto aquí, en estos terrenos, que suponía la posibilidad del derrumbe de esta ermita. Estructura frágil, que en cualquier momento podía sucumbir ante el embate de maquinarias, vibraciones y excavaciones. Y ahora, la vamos a seguir defendiendo. ¿De qué? De la nueva amenaza de convertirse en el algo de quienes compraron estos terrenos. ¿Defenderla de qué? De la indiferencia de una parte del pueblo que no es consciente de la importancia de defender aquello que constituye nuestro patrimonio, que representa nuestro orgullo como puertorriqueño, porque constituye precisamente parte de nuestra trayectoria histórica como puertorriqueños y la identidad cultural que nos vincula al Caribe. No olvidemos que Miguel Enríquez sostuvo relaciones comerciales con las islas caribeñas hispanas, francófonas y holandesas. Vamos a defenderla de la evidente falta de voluntad de diversos alcaldes y políticos que aunque tuvieron y tienen el poder y la manera de buscar recursos para comprar estos terrenos de la ermita, nunca lo hicieron. Vamos a defenderla de los mercaderes de la Quintaya, adoradores del lucro, insaciables depredadores de nuestro patrimonio, que ofrecen camándulas y cristales de colores a cambio de nuestro tesoro cultural, que ofrecen emporios en Piro Disney World y muchos, muchos lugares para satisfacer el insaciable apetito de consumir sin mesura. De aquellos cuya alma ambula sin un propósito sustancial que imprima validez a su existencia. ¿Qué va a suceder con la ermita? ¿Pretenden convertirla en una brutal representación de la percepción molibudense de los piratas del Caribe? Si esto sirve de incentivo a los interesados, recuerdo que el turismo educado valora la cultura, los monumentos, los tesoros arqueológicos y todo artefacto del patrimonio que particularice y suponga una identidad única del lugar que se va a visitar. Ahora, me consta que aquí estamos muchos de los que la vamos a defender. Nos anima la respetable presencia de los que por muchos años también la han defendido. Y me estoy refiriendo a los señores José Antonio Picón, padre e hijo. Y a la historiadora Irma Picón, su eterna compañera. El estar aquí hoy, y a quienes con todo el respeto me permito denominar los guardianes de la ermita. Los guardianes de la ermita. Por favor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a que siempre han creído en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Miren, vamos a defender esta ermita. Vamos a defender este único testigo sobreviviente de esa época cuando un negro puertorriqueño tuvo el control de la voluntad de clérigos y políticos blancos. Y cuando nuestra toa baja producía la mejor azúcar del mundo. Muchas gracias.